Buenas tardes chicos, os voy a dar una monstruosa sorpresa, os voy a contar un cuento. Hola monstruo, así que has venido a visitarme. Pues te voy a dar una monstruosa sorpresa, te haré cosquillas en los cuernos y así no podrás pincharme. Te haré cosquillas debajo de los brazos y así no podrás agarrarme. Te haré cosquillas en la planta de los pies y así no podrás perseguirme. Te haré cosquillas en la barriga y así no podrás darme un barrigazo. Te haré cosquillas en las orejas y así no podrás oírme. Te haré cosquillas en la nariz y así no podrás olerme. Te haré cosquillas alrededor de los ojos y así no me podrás ver. Te haré cosquillas en los dientes y ya no podrás comerme. Te haré cosquillas en la cabeza y así no podrás pensar. Y te voy a decir una cosa. Como vuelvas a venir a visitarme, te daré una monstruosa sorpresa. Sorpresa, adiós. Y colorín colorado, este cuento de los monstruos se ha hecho.